AIN organiza esta jornada dentro de sus actividades que tiene en la red Enterprise Europe Network, que es Nodo en Navarra. Esa es una red europea en la que participan muchísimos centros y entidades y el objetivo es ayudar a las empresas a través de apoyo y asesoramiento para crecer y para ser más competitivos a nivel europeo. Lo que está ocurriendo es un cambio de modelo. China está creciendo menos, evidentemente, porque también es más rica, tiene más renta per cápita y entonces la inversión y la exportación dejan de ser los motores de la economía y lo es más el consumo interno. Entonces hoy día la empresa española o extranjera que va a China básicamente va a atacar el mercado interior, fabricar para vender en China y no tanto para producir barato y luego vender ese producto en Europa o en otros mercados. ¿Hay espacio para más empresas en China? Seguro que sí. China es el 30 y tanto, 35% de lo que es el mercado internacional, por lo cual evidentemente que hay espacio para cualquier tipo de empresas, desde el mundo alimentario, al sector industrial, al sector aeronáutico, informático inclusive. El mercado es inmenso, las oportunidades están en crecimiento y aunque hay una recesión económica en este momento que sale entre los periódicos, es un país que está en movimiento, en constante movimiento, seguro que sí. Ahora mismo, en el marco del plan de internacionalización que está vigente hasta este año, tenemos medidas convocatorias de ayuda para las empresas que empiezan, para las que ya tienen cierta trayectoria en internacionalización y para las que ya están un poquito más consolidadas y están pensando en implantarse. Básicamente esas son las tres líneas de ayuda que tenemos.